escúchame tú quieres hacer el truco si o no el dinero si vale pero primero vamos a empezar con uno pequeño y te puede ser con el grande que el grande te da 50 millones y el pequeño te da yo que sé mil o 900 vamos a hacer el pequeño como es muy corto para que confíes en mí aunque te creas que es de verdad que es de verdad el truco así que vale vale pero escúchame el grande cuánto te dan el grande te da 50 millones si no lo he dicho y no te lo creas por eso tú porque crees que tengo super coches y estos por un juego que va a estar todo en play 4 pues no que he hecho listo tonto mira voy a por ti para empezar con un truco pequeño corto que te da y super poco hay que pillarte un coche electrónico o sea de electricidad lo que te he dicho a ver a ver enséñame a ver si te digo si ese es o no ese es de gasolina el chaval mira este 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 es de gasolina este fíatelo 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 este este rojo entran los otros customs y cambia la ventanilla del coche vale a la de antes no si la declaró no sé que fuera vale ahora ven pone el coche marcha atrás aquí mira quita mejor lo pongo yo que tú no sabes pero muy pegado muy pegado muy pegado muy pegado muy pegado que es de 4 yo sí vale ahora tienes que ponerse 4 al coche apuesto alejate cuando te diga ya los botas vale alejate 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 ya explotado cuánto te ha dado mil setecientos cincuenta y ocho ha visto cómo funciona el truco a la ahora vamos a hacer el grande tuyo ya me ha enseñado eh vale 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 ya lo veo ya 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 lo veo ahora bájate 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 y suba y sube caminando al monte chilea caminando si corriendo caminando va corriendo va por aquí no sí sí por aquí hasta arriba del todo vale yo te sigo yo te veo esto funciona en serio a ver si me voy a pegar a la patea del mundo y luego no funciona una hora después tú tú yo te espero arriba vale 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 cuando llegas arriba tú cuando subes arriba y te encuentras con el helicóptero me avisas vale un momento yo lo he visto el helicóptero y estoy aquí ¿dónde está? aquí ah vale aquí aquí tú tú aquí vale ven 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 vale ahora te tienes que tirar el paracaídas y sabes dónde tienes que caer un momento por aquí no es por aquí no es cuidado que te caes vale por aquí y es que tienes que saltar y tienes que caer en la carretera vale en la carretera de dónde vale tío en la carretera esa la más cercana en la que la arena está si ahí va ves sí 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 en el al lado del río sí sí ves saltan parcaídas a ver parcaídas gilipollas dónde vas que ahí no es madre mía eres tonto tú o qué eres tonto ahora hay que hacer otra vez el truco a que ahora hay que subir otra vez el monte chilead joder es tonto va a subir otra vez el monte chilead ven te recojo en el hito la carretera gilipollas por aquí más más corto tú por aquí más corto va mentiroso esto es ataque que sí eh tú sigues la carretera todo recto que por aquí que por donde hemos subido antes es muy largo aunque no lo aparezca es muy largo estoy más corto va a subir tú sigues la carretera tío eso lo tiro que esto es lindo hola una polla no voy a dejar de hacerlo más sube dos horas después ya estamos en un monte chilead vale ahora tienes que coger un paracaídas y saltar en la carretera que si nos repetimos vale mira ven 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 no estoy aquí yo apretado el apretado la felicidad va ven por aquí tú sigue me vale vamos a tener un día tengo para caídas de si seguro no sé voy a mirar a ver no da igual aquí tienes uno tío va a ver coge de lo has pillado no listo ya está a la vez sígueme sígueme tírate y me sigues vale a ver para que a para caídas para tiritas vamos tírate y hasta que hasta que carretera tenemos que ir tú sigue me hostia pero baja un poco tío ves bajando hostia el gilipollas a volver a subir a volver a subir a volver a subir te he dado en serio tío y te hago en tu puta madre ahora vas a subir tu prima te lo juro es bueno sigue la carretera ya eh esta es la carretera casi si ah vale pues creo que ha funcionado el truco eh creo que si creo que si vamos al siguiente paso vale estoy aquí eh para reterar si si ha funcionado el truco ahora vamos al siguiente paso vale ahora es un truco ya verás todo raro todo raro y que al final te da money vale a ver aquí vale 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 ven vale no hace falta bájate 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 ven eh pon un c4 en la basura ahí ahí no esto parece una misión una misión ya está ya está aléjate aléjate ven ahora tienes que entrar a la peluquería ven ven a la peluquería a la peluquería si a la barbería entra aquí entra aquí y que te que te pulsando x todo rato aquí hacia la puerta esta donde pone private he visto rato eh y como te diga ya le das a la flecha izquierda para explotar el c4 vale 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 a ver cuantas veces vale pulsa no pulsa no pulses nada no pulses nada no pulses nada vale yo estoy manteniendo x alza la puerta vale ahora pulsa dos veces círculo y vale y ahora izquierda la fecha de izquierda ya está no ya está no para explotar el c4 lo has dado vale ahora sal sal a la puerta y y dale a la izquierda sal a la puerta y dale a la izquierda sale y sales y le das eh dale 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 vale ahora que hacerlo esto muchas veces vale y junto un punto mal pues maldita dinero que ya ya el truco ya el truco de es así tranquilo que ya verás que se va a duplicar ese dinero techo izquierda vamos ya 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 vale 20.000 20.000 ahora cuanto te queda 35.000 ahora tienes que cambiarte la ropa vale vale lo guapo que iba que sea es más feo haces un cani y tu mira tienes que cambiar tú escucha me que es que cambiar la ropa y volver a hacer este truco vale así que ven sígueme aquí dale a la derecha la flecha de derecha ya no vale sí vale un momento ahora no me acuerdo donde era donde te pone donde te pone de gafapasta bro gafapasta de gafapasta de gafapasta gana gafapasta es el número siete gafapasta de gafapasta ah h h h h h h ah sí aquí dale ve doy vale ahora tienes que comprar a ver uno que se llama aficionado así no está comprando a comprarlo no está bien yo si tanto tú antes que comprar este este maquillaje ver lo que tengo en la cara no es no como lo mismo hasta un plan y si sss vaya a lo cuando el dinero tienes 2.379 salte salte tengo 2.350 en mano corre 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 suba al coche que a esta hora va a venir un señor y te va a hacer una cosa que es parte del truco vale un trabajo nada no es parte del truco a ver a ver dónde era era por aquí vale vale aquí era vale ahora bájate 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 quédate en el medio de la carretera en medio y para ese camión para ese camión da igual da igual da igual da igual el siguiente coche que igual es ese señor para ese coche a ver mirale igual es ese coche igual es ese señor que lleva un gorro a ver no es ese igual no es ese yo creo que que me ha robado uno que me ha atracado uno que me ha atracado un gilipollas a mi que dices tío que es un jugador un guirio o algo tú que no que no que es un ladrón que hace este el atropello que no tiene lo tienes 1645 y 29 no lo ha hecho que ha funcionado ha funcionado mal en truco o algo pues no tengo nada a ver intentar iniciar la play de iniciar la play sí bueno a ver algo así que reiniciar ese cuadro sí dale vamos se ha ido salió el grupo de ser vale ahora se va a ir de gta no bueno se ha ido de mi grupo y ahora salió salió a ver si esta es online si esta es online vale dale opciones online ahora dale a cam a ver un momento dale a cambiar personaje también el personaje cuando entro dime que te sale, te sale algo? si que te sale? mi personaje o otro nuevo vale ahora dale a ver cuando has entrado le has dado algo? no no has posado nada verdad? no vale 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 puedes elegir el otro personaje verdad? si a ver dale la flecha derecha cuando le das a la flecha derecha la cámara se enfoca al otro jugador verdad? si vale dale a la izquierda que enfoque el tuyo vale dale el cuadrado cuadrado borrar? dale si a borrar si? dale si? hazme caso dale si? va dale a equis escribe borrar y confirma confirma ya no? borrando mira va lo que me ha costado llegar hasta donde estoy? cuanto nivel tenias? 37 ah vale vale y ahora que te sale? un calvo como que un calvo? solo uno tío para empezar a editar este personaje vale ahora tienes que editar un personaje negro pero muy feo eh? joder vale? edítalo muy feo muy super ultra mega feo edítalo muy feo eh? ya ya? vale ahora me voy a una accesión vale ya estas jugando verdad? estoy mirando tu jugador ostia no puedo ah no que ya esta es mi sesión creo no? si si esta es mi sesión vale 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 quédate donde estas? quédate donde estas? voy a por ti vale vale aquí 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 cuidado que me atropelle bájate bájate del coche bájate del coche ven aquí al lado mio ven ostia que guapo eres madre mia ostia que tiene nivel 0 todo 0 verdad? no nivel 1 pero 0 0 experiencia es verdad te gusta tu nuevo personaje de gta? con tu puta madre jajaja enserio? si jajaja 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 te gusta tu nuevo personaje de gta? todo feo? jajaja 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 sabes que me costo 3 meses de ese nivel 37? en serio? jajaja 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 vosotros 3 meses jajaja jajaja pues ahora me vas a ayudar a subir de nivel y a ganar dinero eh jajaja si una mierda jajaja 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 jajaja